Aplausos El tema dulce de mi canción Tus ojos verdes claros serenos Ojos que han sido inspiración Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejarme ir a tu lugar entre la sed de amar Dareros de caricias, de besos y ternuras De todas las torturas que sabía brindar Aquellos ojos verdes serenos contados En tuyas tierras acuerdes Que un día perduré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Aquellos ojos verdes de mirada serena Dejarme ir a tu lugar entre la sed de amar Anhelos de caricias, de besos y ternuras De todas las torturas que sabía brindar Aquellos ojos verdes serenos contados En tuyas tierras acuerdes Que un día perduré Que un día perduré Que un día perduré No saben las tristezas Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Que yo nunca olvidaré No saben las tristezas